Calidad. Se viene Camerún, la pelota va al área. GOOOOOL a Bubacar. GOOOOOL de Camerún. A Bubacar, Vicente a Bubacar, el jugador de la Nacer, apareció para definir. Cuando las miradas todas iban sobre el otro arco porque Brasil hacía muerto para abrir el marcador. Cuando el estadio parecía ya inclinarse ante los brasileños que empezaban a golpear la puerta del gol en el final del partido. Cuando Suiza ya empezaba a frustrarse porque se le iba, aparece a Bubacar para poner la pelota dentro. Para sorprender al mundo fútbol, para sacarle el invicto a Brasil, para que celebren los cameruneses. Porque a Bubacar, una vez más, hace delirar a la hinchada africana. Claro, a Bubacar ya tiene amarilla. Va a ver la segunda amarilla y se va a ir expulsado. Roja para el 10. A Bubacar pone la diferencia. Camerún, sorpresivamente, después de pasarla muy mal durante 90 minutos, a los 3 minutos de adición, le gana a Brasil por 1-0. Golazo de Cololón. Bueno, increíble toda la jugada de Camerún, ¿no? Como Anguizá recupera. Después viene el pase perfecto por el costado derecho de Escambí. Es quien levanta el centro y el cabezazo, el testazo de Vincent Paté a Bubacar. El número 10 notable. Lo deja esparadito como una estatua. Nada pudo hacer Ederson. Catajó bien todo el partido. Pero en esta, nada para hacer. Manual de contragolpe. Perfección para cabecear. Qué bien, Vincent. Paté a Bubacar. Que, claro, va a soñar con este día. Le hizo el gol a Brasil. Probablemente le gane. Y producto de ese gol, se va expulsado. Alonso Sánchez. Carver es mundial. ¿Esto cambia en algo la tabla o no le da a Camerún?